El acercamiento de la onda tropical número 3 en nuestro territorio nacional podría ocasionar algunas lluvias en los próximos días, según el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. El acercamiento de la onda tropical número 3, tenemos la onda tropical número 4 circulando de las antillas menores hacia el Caribe Central y las condiciones para este día jueves posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Triángulo Minero, buscando la zona de Río Blanco, Tortuguero, El Ayote y para la zona del Pacífico lluvias para en hora de la tarde y parte de la noche con tormenta eléctrica. El día viernes continúa la circulación de este posible cicrón o depresión tropical hacia la zona de la Florida, tenemos la onda tropical número 3 cercana entre la parte de Costa Rica y Nicaragua en la parte sur, tenemos la onda tropical número 4 circulando adelante de las antillas menores al Caribe Central y se localiza otra nueva onda que es la onda tropical número 5. Estas son las condiciones para este día viernes pues mantendremos lluvias en el transcurso en horas de la mañana de la parte del Triángulo Minero hacia el norte, como también de Punta Gorda hacia el norte y la zona del Pacífico lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde y parte de la noche incluyendo la zona de Estelí. Las posibilidades en relación a vientos para la zona de Occidente, 19.34, Managua, Masaya, Granada, 32.44, Carazo, Riva, 28.45, zona central de 13 a 20, Triángulo Minero 22.54 y Caribe de 23 a 44 kilómetros por hora respectivamente. Y precisamente por este fenómeno natural es que la Fuerza Naval había anunciado la suspensión de SARPE recientemente. Según una nota de prensa, afectará el mar Caribe nicaragüense con olas desde 1 a 1.5 metros de altura y vientos de 16 a 19 nudos, es decir, de 29 a 35 kilómetros por hora. La vigilancia la mantienen desde el miércoles en las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur, por lo que llaman a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de medios de transporte marítimo, que las capitanías de los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabeza, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán SARPE a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto, bancos de pesca y comunidades costeras, islas o callos adyacentes hasta nuevo aviso. En el comunicado recomiendan a las embarcaciones que ya se encuentran en la labor de pesca tomar las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a un puerto seguro con el fin de evitar hechos que lamentar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.